Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video En este caso el unboxing de esta placa de video Que ya anteriormente hicimos un unboxing muy parecido de esta Vamos a ver esta con que nos vamos a encontrar Esta es una 1650, anteriormente le dejo aquí arriba y también el link en la descripción para que lo vean Hicimos una 1650 Super el unboxing que es prácticamente el mismo diseño GeForce GTX 1650, en este caso es la GameX de MSI 1650 Super hemos hecho, que es un poco mejor que esta, un poco más potente Pueden ver comparaciones en internet en el caso que sea necesario Igualmente también puedo dejar algunos links dando vuelta En este caso 1650 que vamos a utilizar en esta computadora anteriormente Hicimos el unboxing de la memoria RAM, también la dejo aquí arriba Y básicamente esta placa de video va a funcionar junto a un Ryzen 5 3500 Ya dije en el video del unboxing de la memoria RAM Que como vino sin caja ese procesador Directamente no lo hago unboxing y lo vemos directamente en el armado Pero para que sepan que micro vamos a equilibrar esta placa de video Básicamente, así que nada, sin muchas más vueltas vamos a ir abriendo Tampoco se pierdan los siguientes videos que se vienen de la fuente y del gabinete Y ya después el del armado completo Así que vamos a andar sacando esto Siempre una buena presentación lo que es MSI La caja tiene una textura hermosa La dejamos acá a un lado Y aquí si sacamos esto tenemos como un sobrecito Que nunca vienen tantas cosas pero esto se siente A ver, viene, vamos a ver Viene como un cómic Que ya lo hemos visto en muchas cosas de MSI Que nos dicen, es como la guía La guía rápida, por así decirlo Viene todo como en cómic Y acá tenemos el manual Miren, tampoco la gran cosa Acá el manual armado si no me equivoco Guía rápida de usuario Así que no le damos mucha bola Esta es la garantía Obviamente acá adentro no viene más nada dentro del sobre Y aquí tenemos la placa de video Vamos a sacarla Creo que no viene más nada No viene ya casi ni con CD de drivers Todo se instala solo con Windows 10 O se baja de página oficial Obviamente que siempre dejo el link en la descripción de la página oficial Para que ustedes puedan chequear todos los datos de esta placa Así que vamos a ir sacándola de su bolsa antiestática Y acá estamos Miren lo que es esta plaquita Lo linda que es Voy a limpiar un poco al fondo Para que la vean un poquito mejor Pero es muy similar Debe ser el mismo tamaño Que la 1650 Super que hicimos unboxing Esta parte de acá se va a encender en luz Así que va a quedar muy linda Los diseños de MSI siempre me gustaron La verdad que son muy, muy lindos Y tiene una refrigeración que siempre funciona muy bien Así que voy a despejar un poco acá abajo Para que la podamos ver un poquito mejor Charlar un poquito Y ya se ve con los siguientes videos Bueno Aquí tenemos una plaquita Vemos un poco el tema de refrigeración Tenemos acá un conducto Y del otro lado Vamos a ver Tenemos otro más La verdad que Al parecer siempre tuvo buena refrigeración Este tipo de placa Como no viene con backplate En la parte trasera Tenemos al descubierto Que es la PCB De la misma placa Tenemos alimentación de 6 pines Ahí para que tengan en cuenta En pantalla acá les voy a estar mostrando Más o menos cuánto recomienda El fabricante De poner una fuente Siempre recomiendo tener una buena fuente Y certificada En este caso Vamos a usar una de 600W certificada Así que No va a haber ningún problema Igualmente Han visto el armado que hice hace poco Que usamos una 1650 Super Igual a esta Es el video de esta placa Y le pusimos una certificada De 450 Así ajustada Pero funcionaba Así que con 600W va a sobrar Así que no van a tener ni problema Por los conectores traseros Si vemos un poco Tenemos solamente 3 Lo que tenemos en este caso Tenemos un HDMI Ahí se refleja Se ve HDMI DisplayPort Y DisplayPort Obviamente El DisplayPort Está buenísimo Porque si tienen un monitor De 644Hz Lo van a poder aprovechar A la percepción Ahí vemos Esto se va a iluminar En RGB Lo pueden cambiar Desde el software GeForce GTX Los 6 pines Tengan en cuenta Siempre tener 6 pines Para alimentarlas Si no No va a dar video Justamente La verdad que Muy lindo el diseño Como ven ahí Estos diseños en punta Muy lindo Esto podría sacar Cuando la armemos Pero bueno Cobertor ahí de PSI Y bueno No mucho más que eso Obviamente Cuando esté colocada Vamos a ver esta parte así Va a quedar muy linda Y acá tiene un diseño De MSI del Dragon Así que bueno gente En este caso Esta es de 4 GB De memoria VRAM Así que Va a estar bien Para la mayoría de los juegos Obviamente Vendrá más VRAM Mejor Así que Eso tenganlo en cuenta Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adios